Es una madre que, bueno, su ilusión era que su hijo, imitador de Torrenta, ahí tenemos una foto, pues se conociera a Santiago Segura y Santiago Segura está aquí con nosotros esta tarde. Me he prestado amablemente para dar una ilusión a esta madre que es capaz de ponerse en evidencia ante todo el barrio, venir a la tele, lo que sea por su hijo. Y eso es de admirar, señora. Además es una pena que hemos cortado para publicidad porque ha estado llorando María Ángel y abrazada a mí todo el rato. Ya ha perdido un poco de emoción, pero se ha perdido la emoción que tenía la mujer. Te ha secado las lágrimas ya y nos hemos quedado... Yo he llorado un poco también, pero nos hemos enjugado las lágrimas. No, la emoción sigue. Por clines que no sea, por pañeros de papel, aquí no sea. Y Sandra, todo por la felicidad de las personas. Oye, María Ángeles, porque tu hijo, su ilusión es conocer a Santiago Segura, eso sí que es verdad. Lo prometo que es verdad. Él quería conocer a Claudia Schiffer, pero... No, no, no. Pero no había presupuesto, hemos llegado solo para ti. No, no. Oye, Santiago, pero cuando una persona te cuenta una historia como la del hijo de María Ángeles, que te imita, que supones tanto para ellos, a ti esto, ¿cómo te hace sentir? A mí me afecta profundamente y me da miedo, ¿no? O sea, no sé, espero que se dé cuenta que no... O sea, que este no es un método para ligar. Si es para animar a escotarlo en las discotecas, bien, pero... Torrente no es un rol model. O sea, yo como... Pero tú eres un ídolo. Sí, no. Si soy yo, vale, porque yo, niño, sí soy un rol model, porque soy una persona, pues eso, que tiene su trabajo, que soy bueno con los niños, con los perros, pero Torrente es malo. O sea, digo, pero como soy un rol infantil todavía, a ver si algún niño dice, ah, yo quiero ser como Torrente. No. O sea, él lo hace para cachondeo, ¿verdad? Él va a ser camillero. Va a ser camillero, exactamente. Y va a llegar a su enfermo divinamente y contento al quirófano. Y eso sí, al quirófano. Hombre, pero por lo menos van riendo. No, no, tampoco van a... Si va vestido de torrente van a estar acojonados. No, allí tiene que ir de otra manera. O sea, a mí va un camillero vestido de torrente y me bajo a la canela. Y sale, por lo menos, no lo creo. Oye, escúchame, pero el Torrente de María Ángeles hace striptease. ¿Tú ves a tu Torrente en la quinta película haciendo el whisky? Pues se acaba la saga. Bueno, el Torrente tiene un problema serio que no tiene ningún tipo de sentido ridículo, no tiene vergüenza, o sea, que efectivamente sí podría hacerlo. Bueno, si hay alguna situación que se bebe esta, después de dos o tres litros de whisky podría hacer striptease y cosas peores. ¿Whisky no? ¿No? ¿El Torrente no? ¿El Torrente sí? ¿El Torrente tampoco? Yo solo bebo agua. Yo solo bebo agua. Yo solo bebo agua. Diga usted que sí. Bueno, vamos a sorprender a tu hijo, María Ángeles. Muchas gracias. ¿Vale? Vamos a sorprender. Pues voy a dejar aquí a los dos, porque además él nos va a hacer una actuación de su Torrente en particular. Vale, entonces yo voy a ir a sorprender. Claro, Santiago. Bueno, pues vamos a conocer a nuestro próximo invitado, que se ha apoderado de uno de los personajes más emblemáticos del cine español. Un aplauso para El Torrente de Sevilla. ¡Aplausos! Aquí. Aquí. En el primero. Buenas tardes. Hola. Manuel. ¿Qué pasa? O no sé si llamarte Torrente. Madre de París. Estoy un poco confundida. Oye, ¿por qué te gusta tanto Torrente? Porque es mi Dios. Es como si fuera el Fari. ¿O no, chavales? ¿Y eso de dónde te viene? Pues ya sé algunos hallitos. Y tú te dedicas a esto, es decir, tú trabajas imitando a Torrente. Sí, soy anti-boy. Anti-boy. ¿En qué consiste? Ser anti-boy. 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 Si triunfan... Los anti-boys triunfan porque los boys triunfan, pero los anti-boys triunfan... Los anti-boys porque estamos gorditos. Pero si triunfan, que si triunfan. Hombre, claro. Que si tienes éxito. Sí, sí. Eres muy conocido, ¿no? Sí. En Sevilla... Demasiado. ¿Y ligas? ¿Ligas? Con todas las gorditas. Bueno, pues para eso, ¿no? Ahí estamos viendo, bueno, unas imágenes, ¿no? Ahí estoy yo, mira. ¡Ole! Vaya. Con menos culo también se caga, pero bueno. Oye. Dime. Que te quiero ver actuar, que me he quedado sin palabras. Así que nos haces... Una voluntaria necesito, ¿no? Conmigo no cuentes. ¿Aquí hay alguna voluntaria? ¿Alguna chica? ¿El que se han venido con vergüenza? ¿Venga? Venga, saca una, saca una así al azar. Venga. Por aquí. ¿Te tocó? No. No. Por aquí. Venga. Venga, por favor. ¿Un chico? No, no. Una chica. Venga, venga, venga. Sí, venga, va. Venga, va. ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Venga! ¡Fuerte! 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 Espera, ahí. Séntate. ¡Eso es forma! ¡Fuerte! ¡A ver! ¡Que lo quito! ¡Que se lo quite! La camisa. ¡Va! ¡Estás un poco nerviosa! ¡Y nada más! ¡Pum, pum, pum! ¡Oye! ¡Gracias! ¡Y nada más! ¡Gracias! 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 ¿Cómo estamos? Bueno, quiero decirte... ¿Sabes que esto tiene copyright? Entonces... El 80% de lo que ganas te lo tienes que mandar a mi casa. Que no, hombre, que no, que no, que muy bien. He venido porque me ha dicho tu madre que eres fan mío y entonces a una madre siempre hay que dar la satisfacción. Especialmente los padres, digo, para que lo sepáis. Bueno, vamos a sentarnos. ¡Sí, sentaros! ¡No, no! ¡Santiago! ¡Gracias! 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 El abrazo que me ha dado este hombre... O sea, todavía tengo una costilla perjudicada. ¡Gracias! ¡Gracias! Que sepas que mis asesores legales te llegarán una carta a casa. No. En serio. Mira a tu madre. Mira cómo está emocionada. Me has hecho llorar y todo. ¡Ve qué bonito! Santiago ha pasado de no verte a casi estrangularte efectivamente. ¡Vamos! No, no. Me va a dar un abrazo. Como está cachondo por la actuación, le habéis dejado a una chica del público, que la chica del público no se las puede... Es verdad. Un beso, ¿eh, mujer? Que ha sido ahí un apuro... El plus de peligrosidad. ¡Manuel! ¡Manuel! En vez del bocadillo, perdón, habitualmente... ¡Manuel! ¡Manuel! ¡Manuel, coño! ¿Cómo estás, Manuel? ¡Qué gracia! ¡Quítate las gafas! ¡Que se vea cómo lloras! ¡Claro! ¡Que se vea emoción! ¡Mira, mira qué bonito! ¡Póntela! ¡Póntela! ¡Que no! ¡Me vas a hacer llorar a mí! Bueno, Santiago. Dime. Ya está en todos los cines. Está en todos los cines ya la 4. Torrente 4. ¿Qué nos vamos a encontrar? Os vais a encontrar, pues, más Torrente, más cercano incluso, porque es en 3D. Entonces, lo de la tridimensionalidad, pues, es como yo con Manuel, que cuando me he abrazado, pues, lo he sentido más. O sea, esto lo ven en televisión y no te afecta igual, pero cuando hay tridimensionalidad... Cuando te afectan tanto... No, es una película que yo creo que va a dar para que otros muchos muchachos emulen a Manuel y se llenen todas las discotecas de España de anti-boys. ¡Que es como el argan boy! ¡Coño! Oye, Santiago... No, tú eres el único y primigenio. No te podrán quitar el puesto. Pero escúchame una cosa. Dime. Nico Rivera, el Doctor House... ¿Cómo consigues que todas esas personas...? Bueno, de hecho, no lo consigo, porque el Doctor House al final no vino. ¿En serio? Sí, en serio. No quería decepcionarte. Ya sé que era la única razón por la que ibas a ver la película. Pero bueno, hay muchas sorpresas. Pues le parece fatal decirte. Y a mí, que no viniera. Vamos, él se lo pierde. Con la amistad que habíamos desarrollado, de repente... Es verdad, ¿no? Habíais... Te cuento, si quieres, brevemente, porque no tengo mucho tiempo. Yo trabajé en una película con él en Río de Janeiro. Él vio Torrente 1 y Torrente 2 y le gustó mucho y dijo, por favor, llámame para la 3. Y justo después le salió lo del piloto de House y ya no respondía a mi llamada ni nada. Entonces, en una radio dije, digo, me prometió que saliera en la 3 y no me ha hecho ni caso. Como no salga en la 4, le retiro el saludo. Dije, en broma. Y ya salió en la prensa que iba a salir el Doctor House. Digo, qué curioso. ¿Cómo es la prensa? ¿Cómo somos, eh? De hecho, a Kiko Rivera, en la prensa salió eso, que había llegado borracho al rodaje, se había torcido un tobillo y yo la había regañado. Entonces, yo digo, amiguete, mira lo que pone en la prensa. Digo, déjalo, que hable. Pero vamos, que es terrible. Que hablen aunque sea mal, ¿no? Que dicen a veces, Santiago, que se hable de la película y que... Es como yo. Yo lo que quiero es que se vea lo de Torrente 4. Claro. O sea, al margen de la ilusión que le está dando Manuel, pues quiero que el público en sus casas también sienta esa ilusión y vaya a los cines donde se proyecta esta gran película. Y, de hecho, ayer en Antena 3 emitió Torrente 3 y el jueves que viene, atención, porque se emitirá Torrente 1 y Torrente 2. Así que... ¿Dónde? Aquí en Antena 3. ¿En Antena 3? Claro, Santiago. Estoy emocionado. Yo creía que iba a ser en Neox. Estoy muy contento. Que no, que nada. Me da una alegría. No. De todas formas, que lo sepa... Pero que hay que ir al cine a ver Torrente 4, ¿eh? También es verdad. Que la gente sepa que no banco relativamente. O sea, que tú ves Torrente 4 y tú te enteras, ¿no? Sí, que no tienes que ir siguiendo el libro, ¿no? No, el argumento no es muy complejo porque lo escribo yo mismo y hasta ahí llego. Lo que te ha dado, ¿no? Y cada vez te da menos, ¿no? Es que las neuronas se van desgastando. Es como el cuerpo, ¿no? Que se va deteriorando. O sea, Manuel... Es bueno. Torrente y Santiago. Está bueno comparado conmigo, imagínate. O sea, esta barriga todavía es flácida, pero no tanto. Sandra, ¿qué haces? Que tenemos que ir a ver a nuestra Dorothy particular, así nos...